¿Cómo te va Héctor? Buenas noches para vos, buenas noches para todos y todas. Así es, tenemos mucha información deportiva. Vamos a arrancar con el desarrollo de este fin de semana que va a arrancar mañana día sábado. Como siempre contamos con el rugby, con la guinda, con partidos muy pero muy importantes para el jockey y también para el San Martín. Teniendo en cuenta que no sé si es el jockey o ha sido un poco el campeonato que ha tenido altos y bajos, un poco ciclotímico también en algunos partidos que ha ganado, que ha logrado una victoria importante. Por ejemplo, contra el jockey de Córdoba, como fue el fin de semana pasado, pero en esta oportunidad va a enfrentar al Córdoba Rugby, un equipo que parece inferior, pero que en la fase de campeonato o en la fase regular ya le había ganado. Por eso estamos hablando de que también el jockey va y viene. Bueno, esta va a ser la programación de mañana para la Unión Cordobesa de Rugby en una nueva fase. Por supuesto, en esta fase número 2, tercera fecha, van a estar jugando Universitario frente al jockey de Córdoba, Urucure se va a medir ante el Tala, Córdoba Atletic ante la Tablada, Palermo bajo San Martín, duro rival para el San Mar en Córdoba Capital para mañana. Y el jockey en nuestra ciudad va a estar enfrentando, como decíamos recién, a Córdoba Rugby por la tercera fecha recién de esta segunda fase de la Unión Cordobesa de Rugby. Y ahora vamos a hablar del voley, de lo que está pasando en la ciudad de Villa María. Seguramente ustedes han visto muchos chicos y chicas por la ciudad, los profes, los entrenadores, también muchos colectivos hemos visto por la ciudad de Villa María. Cerca del gaucho están estacionando muchos colectivos que están desde hace algunos días, están desde hace algunos días en la ciudad de Villa María participando de este gran torneo. Estamos hablando de 700 personas que están en nuestra ciudad participando de este nacional sub-16 de provincia, de selecciones provinciales. Aquí estamos viendo a Córdoba, por ejemplo, en uno de los primeros partidos frente a Río Negro, en lo que fue el partido masculino. Aquí estamos viendo otro de los partidos también. Este es el semillero argentino del voley. Tal cual, tal cual. Es este, el semillero, porque estamos hablando sub-16 y además es un paso muy cercano a la primera, a lo que es el voley grande a nivel nacional. Estamos hablando de 36 selecciones, muchísimas. ¿Jugaste al voley, Titi? ¿Jugaste? He jugado de manera muy amateur. Vole y playa. Era buen jugador. Siempre la discusión con el técnico porque yo quería rematar y él me hablaba de la altura. ¿Qué altura si yo tenía la altura? Y nosotros estamos más para el ibero o armador, ¿no, Héctor? Yo saltaba lindo, saltaba lindo. Claro, más que para rematar. ¿Tenía buen salto? Bueno, puede ser. Hay algunos. Mirá a Facu Campasso. Claro. En la medida que tiene el basque es lo que salta, Facu Campasso. Bueno, sí, ya sabemos que midió un 80, pero para el basque es casi muy bajito, ¿no? Para el basque es para el NBA. Así que está bien que se compare con Facu Campasso y con un gran jugador de bola y de basque, lo que quiera, Héctor. Puede sumarse al tren que quiera usted. Bueno, nosotros también nos subimos. Lo acompañamos siempre. Vamos a hablar, además del bola, y tenemos una placa del bola. Y con todos los equipos que hay, con todas las selecciones que están participando y las zonas que se están diputando en la ciudad de Villa María. Aquí están, esto es, las zonas femeninas. Porque tenemos zonas femeninas y zonas masculinas del Nacional Sub-16 de bola. En la zona 1 está Córdoba, Metropolitana, Mendoza, Santiago del Estero, Misiones y Entre Ríos. En la zona 2 aparece Santa Fe, San Luis, Salta, Catamarca, Formosa y La Pampa. Y en la zona 3, Buenos Aires, San Juan, Tucumán, La Rioja, Corrientes y Río Negro. Esto estamos hablando del femenino. También tenemos el masculino para repasar. Con Córdoba está en la zona A, con Buenos Aires, con Mendoza, con La Rioja, Río Negro y Formosa. Aquí cambian un poco los grupos. En la zona B, Santa Fe, San Luis, Salta, La Pampa, Santiago del Estero y Misiones. Y en la C, Metropolitana, San Juan, Catamarca, Tucumán, Corrientes y Ete Ríos. Ahora, Mati, me decías, ¿cómo se logra que venga Villa María? Porque no es un tema menor la gestión para lograr que el voley Sub-16, lo que es, como decíamos, el semillero de la Argentina, se esté jugando acá. Bueno, esto sin dudas ha sido muy importante. Lo que ha pasado, por ejemplo, en el verano, hace unos meses nada más, o el verano anterior, cuando vino la segunda categoría del voley a nivel nacional de nuestra ciudad. Y se vio que la infraestructura, no solamente de las canchas, de los estadios, sino también lo que es para albergar gente. En cuanto a la hotelería que tiene Villa María, ya está dispuesta para albergar a esta gente. Así que, bueno, es muy, pero muy importante lo que está pasando en nuestra ciudad. Y además, que se ve muy, pero muy revolucionado con muchos chicos y chicas por las calles de la Villa, como decíamos recién. Tenemos más, por supuesto, un gran fin de semana deportivo. ¿Fútbol femenino? Sí, sábado, como el rugby también, se va a estar jugando mañana todo lo que es el fútbol femenino. Ya en semifinales, recordemos, ¿eh? Semifinales de ida van a estar jugando. A la hora 14 van a jugar Española frente a Universitario. Bien Universitario ahí. Sí, muy bien, que ha clasificado. Además van a estar jugando Española terminó en el puesto número 3 y Universitario en la colocación 2. Por eso se enfrentan Española y Universitario. Y San Fermín de Luca, que terminó cuarto, se va a medir ante, bueno, como son las chicas de Alem, la Leona, ¿no? Ante un grande como es este Alem de mujeres. 15-15, San Fermín de Luca, que también está haciendo historia. El equipo de nuestro colega, de Pedrito Villalón, es el técnico de San Fermín de Luca, que es periodista y es relator de fútbol y está dirigiendo a las chicas y las metió en semifinales a San Fermín de Luca. Así que el abrazo grande para Pedro. Así que mañana son las semifinales del fútbol femenino. Pero hay que hablar de la gran final de la Liga Villamariense de fútbol y tuvimos la oportunidad de charlar con los protagonistas. Pero antes de eso, antes de escuchar a los protagonistas, tenemos que hablar de lo que va a ser la final de ida de primera, domingo 15-30. Alem, Ricardo Gutiérrez de la Palestina, partido de ida, como bien dice la placa. Alem, Ricardo Gutiérrez. ¿En la Leonera? En la Leonera, sí. Este es el primer partido, va a ser en la Leonera. Y ya que hablamos de Alem, en el día de hoy estuvimos en la casa de los padres de Mauricio Chopo Morales. Esta semana, hace unos días nada más, Mauricio, lamentablemente, tuvo la pérdida de su papá. Un hombre de Alem, también muy reconocido por los villanovenses. Inclusive en las redes sociales escribió que lo iba a extrañar que estuviera ahí pegado detrás del alambrado, dándole indicaciones para que él mejorara a su equipo. Está golpeado, pero quiere ser el campeón de la Liga Villamariense de fútbol. Y hablamos con Mauricio Chopo Morales y esto nos decía. Hemos tenido la suerte de llegar con los dos, con Reserva también. Hay una camada de pibe de cuarta, quinta, importantísima, que la tuvimos que llevar a Reserva porque en Reserva utilizamos mucho en Primera. Y fue más o menos lo bueno de este campeonato que se logró ensamblar cinco referentes que tengo, más o menos, con una buena camada de jóvenes de Reserva, que es lo que pasamos y se armó la Primera, ¿no es cierto? Por eso tuvo que utilizarse de las inferiores, que bueno, tenemos ahí un buen laburito de Pablito Fernández, que es el técnico. Me pasó una buena camada y pudimos armar los dos, pero sobre todo el candel de Primera, que es el que se ensambló bien con la nueva camada, digamos los viejos referentes con la nueva camada. Hicieron un buen grupo, interpretaron rápido qué es jugar para esta camiseta, ¿no es cierto? Y bueno, se lograron de poquito, nos costó al principio, nos costó. Si bien tuvimos, para rehacernos un provincial, que lo usamos medio para armar ahí, bueno, después de eso logramos, yo, al menos yo personalmente, logré tener las piecitas que quería, que quería fundamentalmente el arquero, el cinco, el dos, el diez, más o menos, con eso. Y después armar con toda la camada que habíamos llevado. Así que hemos hecho debutar este año este campeonato como 12 jugadores, más o menos, históricos, sin alena. Así que ya han rendido, sentado a la altura de la situación. ¿Qué partido esperas con Ricardo? Así una final atrapante, porque los dos tenemos nuestras armas, con armas buenas, digamos, armas futbolísticas, ¿no es cierto? Y bueno, después aprovechando cada... A ver, yo si voy al lado mío, Heraldo allá en Gutiérrez tiene un pueblo. Y yo tengo, obviamente, un jugador más, siempre digo. Yo con la gente, en mi frase siempre digo, ¿cómo no voy por todos si siempre tengo que jugar más de la gente? La empuje de la gente contra la uni, contra el mismo Algodón, que no fue durísimo Algodón, Algodón fue durísimo. Pasamos con los justos, si nos meten una pelota, me acuerdo, en cancha de ellos, nos veníamos un 2-1 y era peligrosísimo. Con la uni, con Rivadavia, ese plus que tenemos del pueblo, de la gente que te lleva... Eso un poco va a cambiar en el final, porque te toca ahora definir fuera de casa, ¿no? Te tocó definir bastante acá, que eso era una seguridad por ahí, definir en Villanueva. No, siempre, siempre. A ver, ayer hablamos casualmente, lo que vos decís, lo hablamos. Le digo, a ver, a ver, ¿qué nos toca? Nos toca pegar primero acá y bueno, tenemos que pegar, obviamente. Pero cuál es la suerte que tienen ustedes, le decía yo ayer, la que tuve yo de jugador, ustedes donde van son locales. Por más que vayamos visitantes, donde ustedes vayan son locales. Porque el pueblo le daniste, el Villanuevaense es muy especial. El Villanuevaense le gusta viajar. Te lleva más gente viajando que de locas, es increíble. Le gustan los provinciales, le gustan los federales. Si bien respetamos un pueblo y la pasión que hay detrás de Gutiérrez, que ha hecho muy bien las cosas, nosotros tenemos nuestra historia, ¿no es cierto? Y bueno, creo que ambos tenemos el mismo respeto. Y nosotros con nuestras armas, ¿no es cierto? Es lícita siempre y ellos con las que ellos propongan, ¿no es cierto? Ellos han hecho una buena campaña. Son nuevos en finales. Nosotros ya tenemos una historia y bueno, vamos a ver qué es la que prevalece, ¿no? Bien, le quiere tirar a toda la chapa, ¿no? Le quiere tirar... El Chopo te gana por adentro y por afuera de la cancha. Sí, sí, ya empezó. Ya empezó también a jugar un poco el partido del Chopo Morales. Y hablando de quiénes van a jugar el partido, también estuvimos charlando con dos jugadores muy, pero muy importantes de Ricardo Gutiérrez de la Palestina, que son los dos mediocampistas. Dos de varios mediocampistas que tiene Heraldo Pereno. Estamos hablando de Joel Manzanares y de Federico Totis. Hablamos con ellos y esto nos decían. Estamos todos muy contentos, estamos ansiosos para que sea el domingo. Es muy lindo jugar en la final. Bueno, creo que el pueblo dicen que es la primera vez que va a jugar, entonces toda la gente estusiasmada. Y bueno, los jugadores siempre, cuando empiezan temprano una pretemporada o algo, sueñan con jugar en la final. Y bueno, gracias a Dios estamos en este momento y bueno, con un duro rival que va a ser Alem. Joel, ¿cómo te fuiste acomodando al grupo y ahora ya en una final tan rápido? Es un grupo fenomenal, son todos chicos muy sencillos, bien y desde el día uno me hicieron sentir, digamos, parte de la casa. Así que en ese sentido fue fácil, fue fácil y nada, disfrutando del momento y bueno, de haber llegado a la final con el club, que para ellos es histórico y estaría bueno poder darle una alegría, ¿no? Fue segurísimo porque bueno, lo han demostrado en las series, que han revertido la situación. Y bueno, lo bueno es que jugamos primero de visitante y vamos a definir en cancha nuestra. Fede, ¿qué partido imaginas en estas finales? ¿Cómo crees que va a plantearle un poco el Chopo, Heraldo, ustedes? ¿Cómo se van a parar? Yo pienso que va a ser un partido durísimo, de detalles. De detalles, como todo final, de detalles se va a definir, pero va a ser muy duro. Lo veo así, durísimo, que no me queda otra que, como se dice, meter en el fútbol. Bueno, y vos sabés bastante un poquito de eso, ahí en la mitad de la cancha. Y encima justo ahí en el medio, bueno, pero es así, atrás también, todo. Y bueno, también nosotros tenemos buen juego, no tenemos que olvidar de eso. Tenemos buenos jugadores, tenemos una delantera con gol. Así que uno dice que se va a tratar de eso, de meter todo eso, que eso es un plus que tiene que tener, pero no nos tenemos que olvidar qué nos llevó hasta acá, qué fue jugar. Creo que hemos tenido muchos goles a favor. Entonces, tampoco hay que cambiar mucho. Si nosotros, yo siempre digo, si nosotros somos convencidos, decididos, seguir haciendo lo que, sin inventar nada, por ser otro partido, sí estás más concentrado, porque son detalles que te pueden dejar afuera, pero tenemos que seguir por el mismo camino. Joel, ¿crees que se va a cerrar todo en la Palestina o van a querer cerrarlo ya el domingo? No, no, sería muy importante, ¿no? De traernos un resultado positivo de cancha de Alem, porque, bueno, sabemos que va a ser durísimo para poder definirlo en la cancha nuestra, si es posible. Así que, nada, es lo que tenemos en mente, es lo que queremos, y vamos en busca de eso, que es el objetivo.